Se han convertido precisamente ahora en el himno de los migrantes por el amor a su tierra. El Jarabe Mixteco es una recopilación melódica de diferentes coplas de varios municipios de la región. Viene ante nosotros el inigualable Jarabe Mixteco. Recibámonos con fuertes aplausos. A que acompañemos la reacción mixteca, ondeando el brazo derecho de izquierda a derecha. ¡Suscríbámonos con fuertes aplausos! ¡Suscríbámonos con fuertes aplausos! ¡Suscríbámonos con fuertes aplausos! ¡Suscríbámonos con fuertes aplausos! ¡Suscríbámonos!